...de, si se puede o no, vender jamets. ¿Se puede vender jamets? Pero no es un engaño pichanga, ¿no? Es medio truquiquito y así... ¡Ah, qué pierdo! ¿Lo vendí? ¿Qué vendí? Si después te devuelve de nuevo. ¡Ah, eso es un chiste! ¡No! ¿Vale o no vale? Vale, vale. Pero para que valga, tiene que estar bien hecho. Esto es lo que le quería explicar. Se fue ahora, es muy importante. Prohibido poseer jamets. No se puede poner la bolsa, nada. No se puede tener jamets en pesa. Bueno, ah, bueno. Primero vamos a explicar. Si uno puede no vender, es lo mejor. Lo mejor es deshacerse de todo y que no te quede nada. ¿Está bien? ¿Por qué los jajamins permitieron venderle jamets? La verdad que este permiso comenzó porque a veces una persona tenía mucho. Mucha cantidad. Y él no quería tirar tanto. Un ahí esos doscientos, trescientos, cuatrocientos shekalim. Es mucho dinero. Y uno no quiere tirarlo. ¿Está bien? Pero igual, a veces vos tenés una botella de whisky bien caída. Y bueno, pero normalmente uno llegaba a pesas y se la regalabas a un noyudí. ¿A un noyudí se la puedo regalar? Sí. Si se la regalé. A un judío no se la puedo regalar. A un noyudí. Sí. Entonces, antes de pesas lo regalaba. Pero, digamos que tenés una gran cantidad. Como un dueño de un supermercado. ¿Qué hace un Rami Levi? ¿Qué hace un Enot Vitam? ¿Qué hacen los dueños de supermercados que tienen millones y millones de shekalim en Hametz? Sí. Si según la Baja tendrían que todo quemar todo. Es un montón. ¿Entienden el tema del problema? Sí, se van a dar la tierra. Por lo tanto, la Torá, la Torá permitió, permitió, venderlo antes de pesas. Pero la venta es real. ¿Qué quiere decir que la venta es real? Que yo lo vendo y si una persona habrá, digamos que el noyudí me la compra. Ahora, ¿qué sea? Pero normalmente no se la das. Entonces, ¿qué hablas de venta si no se la das? Bueno. Está en un lugar. Cerrado. Está en un lugar cerrado. Está todo envuelto. Vos, se firma un documento, verás de que es una venta real. Vos se lo vendés. Pero todavía no se lo diste. Es verdad. Pero él puede venir a buscarlo cuando quiere. Si él quiere venir a buscarlo y llevárselo. Lo que pasa es que normalmente, ¿qué hacen? Se lo vende. El Goy no lo pagó totalmente. Te dio una ceña. Pero para allá lo compró. ¿Todavía? Ahora, ¿qué pasa? Después de pesas, ¿qué se hace? Después de pesas, como que él no te lo compra completamente. ¿Está bien? O sea, no te paga. Y entonces, como él no me paga, vuelve de nuevo a mi poder, al antiguo dueño. ¿Entendieron? Pero no es un chiste. No es una... ¿Entienden? Es real. Tan reales. Tan reales. Una vez pasó en Ramal Cholomó. Conocen el barrio en Yerushalayim. Que de repente, en el medio de la semana de Pesach, aparece el Noy Udi. Con un camión. Y se viene a llevar todo al almacén. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Me lo vendiste o no me lo vendiste? Si dice que no, es como mentira, ¿no? Se tuvo que callar. Se llevó todo. Pérez, pero... Y es así. Porque es una venta. Si la venta fue real. Pero pagó todo. Pérez, claro. Se llevó todo, pero pagó todo. Y cuando vos lo vendés, también ponés un monto. Ponés un monto, no, un monto regalado. Ponés un monto alto también. Y bueno, si él se lo quiere vender, está bien. Pero normalmente el Iudí piensa que al fin y al cabo te lo va a devolver. O sea, fuera de la venta. Yo también podría regalárselo a un Goy y que el Goy cuando termine Pesach me lo regale de nuevo. Yo tengo un montón de james. Se lo quiero regalar a un no judío. Y cuando termina Pesach el no judío me lo regala. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Pero puede ser que el Goy diga, ahora no te lo regalo, Dios mío. ¿Te jorobás? Es verdad. Es verdad. Él puede decir, bueno, yo te lo devuelvo, pero con la condición que me la vas a devolver. Si vos, entienden, si mi intención es que en verdad yo en verdad no se lo di de corazón, si no se lo di de corazón, entonces en verdad lo tuve yo. Si lo tuve yo, pues es por la prohibición. Si lo di de corazón, se lo di de corazón. Si me lo devuelven, me lo devuelven. ¿Entendieron cómo es la venta? ¿Cómo hacen esta venta prácticamente? ¿Qué pasa? ¿Se lo ven a un colombiano o no se la devuelven? ¿Se lo lleva? ¿Qué pasa? ¿El colombiano qué hace? ¿Se la lleva? Es un chiste. No, chistes de Colombia. Entonces, ¿entendieron hasta acá? Vuelva. ¿Qué iba a decir? Un segundo. Ah, ¿entendieron la venta? ¿La venta real? ¿Dónde consiguen el papel para la venta de Hamet? En muchos lugares van a ver en Jerusalén o en las sinagogas está la hoja venta del Hamet. Uno tiene que firmar ahí. Tiene que decir todo lo que tiene para vender. Tiene que escribir y tiene que escribir dónde lo va a guardar. Porque normalmente lo dejas en tu casa. Eso es lo que ella decía que estaba en un placar cerrado. Pero yo le quería explicar que en el placar cerrado no puede dejarlo ahí. Eso que está en el placar cerrado es lo que vendió. Lo dejás cerrado con llave. Algunos te exigen hasta que le des la llave. Pero es medio difícil dar la llave. Entonces vos le decís dónde está. La venta real completamente se vende no hay que esperar hasta último momento porque si es hasta último momento ya no tenés tiempo de venderla. Entonces normalmente hasta el día a la noche o primeras horas de la mañana y finalizando Pesaj se escuchan las noticias que el noyudí no lo compró y ya vuelve a ti. Normalmente lo venden todo a un árabe. Un árabe de verdad amigo de Israel que vive en Abu Ghosh vieron cuando yendo para Tel Aviv hay una árabe hay multimillonada una que siempre la misma le venden todo la Rabanut de Israel porque ¿cómo hacen los supermercados? Todos los supermercados se lo dan a la Rabanut y la Rabanut se encarga de venderlo. Es como que tiene todo el monto del James de pero también se puede hacer en tu kibbutz a un goy lo hacen o en tu ishu lo hace tu rabino a otro yudí obvio se lo vende a un no judío ¿se entendió que la venta real y no ficticia? si quería preguntar No, no sé si van a aclarar porque a mí me pasan estos lados que piensan que si lo venden afuera a una persona que está de repente en otro país está bien y a mí me dijeron como que si tiene que vender en el mismo lugar donde va a empezar PESA mejor que sea en el lugar si estaría prohibido no el tema es del tiempo de cuando empieza PESA porque just la Ares empieza en otro momento ¿entienden? digamos que claro digamos que vos te anotás en no sé digamos que te anotás en la lista de Javad que sale en Javad de vender el Jamed pero en Argentina por ejemplo cuando nosotros empecemos PESA que en Argentina no empezó y digamos que en Argentina el rabino de Javad va una hora antes en Argentina y lo vende pero para vos ya empezó PESA entonces vos estuviste en posesión ¿entienden? a menos que si en just la Ares lo hacen pensando en el cambio de horario y lo hacen de antes por eso mejor hacerlo si estamos en Israel en Israel si estás en Argentina en Argentina ¿se entendió? entonces dos posibilidades o regalar o vender yo les recomiendo que si no tienen una gran cantidad tienen todo si tenés una gran cantidad lo podés vender ¿entendieron? porque digamos ¿qué te quedó? no medio paquete de azúcar medio paquete un poquito de aquí lo voy a ver en los ángeles ¿para qué la quema del Jamed? ¿no querés quemar nada? entonces está bien ¿qué te quedó? dos rodajas de pan una galletita está bien eso es la misma de eliminarlo pero tenés que hacer la venta legal tenés que venta con documento escribir todo en la casa no judía puede guardar mejor que no esté en tu propiedad pero digamos que vos tenés una persona no judía y tiene alquilada un departamento tuyo una habitación y él tiene todo lo suyo ahí si se lo podés vender y él lo tiene ahí vos no pasás por ninguna prohibición si yo quiero regalar el Jamed para hacer más fácil la cuestión si regalarlo yo tengo que hablar con la tipo físicamente la persona le puedo decir che te regalo mi Jamed si le podés decir si vos le decís mirá yo te lo regalo porque para mí está prohibido tenerlo y le tenés que decir de verdad es completamente tuyo yo te lo regalé de corazón es tuyo me gustaría que al final de pesa me lo regales de nuevo pero él puede hacer lo que quiere si él le dice sí dale sí también es una posibilidad pero tiene que ser bien de corazón que no piensa es un chiste en verdad lo está haciendo porque son leyes raras de él pero no él tiene que saber que es legal acabando la venta también se dice bitul o no se dice nunca no 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 el bitul es para jamés propio mío que yo lo anulé de corazón la venta obvio cuando yo hago el bitul no estoy anulando el que voy a vender porque el que voy a vender es mío si no que estoy vendiendo si ya no me pertenece ¿entienden? en la anulación no entra el jamés que vendo pero entonces podés pensar un live podés pensar mirá yo que nunca pase por ninguna prohibición pero si alguna vez o sin querer o no fue bien la venta y era mío para mí no es mío porque yo no quiero tener nada de jamés ¿está bien? no se dice ninguna verajada de venderlo no nada en otras palabras tenemos la anulación a la noche la anulación a la mañana el quemado y la venta que la voy a hacer o ese o el domingo antes del domingo a la noche o el lunes a primera hora porque no lo puedo dejar hasta último momento porque el rabino va a hacer eso antes de que empiece el pesaje entonces si vos vas a último momento él te dice yo ya lo vendí ¿y ahora qué hace con todo eso? no sabés qué hacer tenés que ir rápido ¿entienden? ¿alguna pregunta de esto? ya son las 7 todavía no ¿qué hora es? 7 menos 3 de la venta del jamés ¿quedó alguna pregunta? no quedó ninguna pregunta la venta del jamés ahora vamos a hablar me pide que yo le compre el jamés si un yudí claro podría alguien que está despedado no sabe quién venderle el jamés quiere vender a mí que estoy en el proceso después tengo unas hojitas que te tengo que dar ¿eh? ¿sí qué? es un yudí ah entiendo un yudí quiere venderte la voz porque uno está en el proceso del yur y uno está en el proceso del yur todavía no pasan por ninguna prohibición sí pero la idea es que están en el proceso y ya están cumpliendo todo ¿eh? ¿qué qué? ¿no te entendí qué dijiste? no digo no si un goy un goy quiere dárselo un yudí se la quiere dar a ustedes porque ustedes están en el proceso ustedes todavía no se convirtieron entonces ustedes no tienen prohibición sí, pero ahora están cumpliendo todas las mismas para prepararnos no, no que se la dé a otro a un no yudí a un goy que no está en el proceso no, a ustedes está bien técnicamente es verdad no pasaría por ninguna prohibición pero para qué estamos haciendo todo esto es incoherente es incoherente ¿se entendió esta aquí? otra pregunta ¿existe puntos en Jerusalén por ejemplo en Israel de detonación para no judíos es tu estudio ligar a las cenagogas lugares donde vos podés ir ni qué? sí, sí para caridad ¿para vender o para regalar? regalar, caridad por ejemplo para regalar no conozco porque tiene que ser goy, o sea árabes no, para goy para goy árabes cristianos rusos no conozco puestos que haya en just la área es más fácil porque a tu vecino se lo regalaban sí, sí, sí acá en Israel no conozco Ulay uno trabaja en un taller y tiene un amigo árabe bueno, va y se lo hace se lo hace para la venta no para darle a un goy para la venta del james es ese puestito los puestitos que hay en la calle es el formulario que vos tenés que llenar para y vos le das y ahí vos anotás todo lo que vas a vender y ellos te lo venden esos son los puestos de la calle ¿entendieron? o sea ¿dónde consigan el formulario de la venta? van a ver en Mahané y Euda en el mercado van a ver puestitos en Ghegula van a ver puestitos en el centro van a ver puestitos los de Jabán siempre tienen puestitos y ahí pueden agarrar la hojita en el Betanese de ustedes también tendría el rabino tendría que encargarse de poner hojitas ahí y agarrar el formulario ¿hacemos último recreo? último recreito y